Y en 6.20, la música que llegó para quedarla. Él nació, que se yo, porque quiso el destino, porque quiso Dios, yo no sé, porque fue, solo Dios que es tan grande pudiera explicarnos por qué. Ese niño nunca ha tenido padres ni ha tenido hogares, ese niño no conoce el amor. Mendigó, suplicó, vendió globos y chicles, limpió para brisas, aprendió a vivir entre miles de gentes que siempre trantiza. Porque ese niño, teniendo más derecho que tú o que yo, ese niño no conoce el amor. Al fin del callejón, ahí está ese niño sin ninguna ilusión, aprendió sin querer que solo trabajando se puede comer, ¿entendió? Que la vida es un juego, que es muy difícil jugar, ese niño no conoce el amor. No conoce el amor, no conoce el amor, el amor, no conoce el amor. Al fin del callejón, ahí está ese niño sin ninguna ilusión, entendió sin querer que solo trabajando se puede comer, aprendió. Que la vida es un juego, que es muy difícil jugar, ese niño no conoce el amor. Él nació, él nació, que sé yo, porque quiso el destino, porque quiso Dios, yo no sé, porque fue solo Dios que es tan grande pudiera explicarnos por qué. Ese niño nunca ha tenido padres ni ha tenido hogares, ese niño no conoce el amor. Ese niño no conoce el amor. Ese niño no conoce el amor.